Seguimos con nuestras sesiones de webinar, ¿no, Javier? Que la verdad, la última estuvo muy interesante. Tuvimos a un piloto del Dakar y la verdad que fue muy, muy interesante. Y hoy contamos con dos personajes de lujo. Vamos a abordar el tema de la financiación en el mundo del automóvil. Como esto es un maestro de automoción, lógicamente tenemos que seguir hablando del automóvil, pero creo que una de las patas más importantes, ya no lo dirán ellos, es el tema de la financiación. El 80% de los vehículos se financian en el automóvil y se financian todos en el punto de venta prácticamente. Y luego el papel del renting es súper importante. Hoy en día, de hecho, más o menos se hacen por renting unos 200.000 coches al año. Estamos hablando de más o menos un 20%, un 25% del mercado en renting. Y hoy contamos con Javier Dulacia, que es el director de la división auto de Cetelén de BNB Paribas. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por invitarme. Y también está con nosotros Manuel Olejas, que es el director de marketing y desarrollo de negocio de Arbal Renting, que es la otra pata de la financiación. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eduardo, muchísimas gracias por invitarlos también. A vosotros por acudir. Y bueno, Javier, empezamos. Creo que vamos a empezar con unas presentaciones, ¿no? Sí, la idea... Perdona un momento, Javier, simplemente para que la gente sepa un poco lo que vamos a hacer. La idea, tanto Javier Dulacia como Manuel han preparado algunas presentaciones, sobre todo cortas, pero muy interesantes para ver los datos y encuadrar esto. Entonces, la idea para todos vosotros, si nos estáis oyendo, en las redes sociales en las que nos veáis tendréis una cajita de comentarios para que nos lancéis las preguntas, para que luego en la segunda parte de hoy podamos introducirlas en el debate y hablarlas. Así que, os dejamos primero con Javier y después con Manuel y vamos recogiendo todas estas preguntas para después tener esta parte del debate. Javier, cuando quieras, te pongo la presentación. Perfecto. Muchas gracias y perdona porque somos tantos Javieres que ya no sabía cuándo me correspondía o no. Entonces, bueno, la presentación que yo voy a hacer es una presentación muy genérica, simplemente para que se vea de qué estamos hablando en lo que es el mundo de la financiación. Bueno, son ocho slides y la primera pues ya empieza con una cifra que no deja de ser una cifra bastante importante porque son 36.300 millones lo que la banca está haciendo de crédito al consumo en España. La verdad es que esto hoy es el mejor dato que estamos teniendo de los últimos 10 años, pese a todo lo que pensemos y es casi el doble, como pone aquí, de lo que se prestaba en los peores años de la crisis. En la siguiente slide vais a ver que España lo que hace es que está liderando realmente este sector en el último lustro. La financiación es cada vez más importante y pese a lo que la gente piensa, la financiación no es un síntoma de necesidad. O sea, no es que la gente en España tiene menos capacidad de compra y por eso hay más financiación, sino absolutamente todo lo contrario. Quiere decir que la gente que tiene ganas de consumir es la que accede más a la financiación. Y esto lo vais a ver poco a poco en la presentación. En la siguiente vais a ver, quiero pasar rápido para dejar parte al debate. Una cuarta parte de los españoles, como podéis ver, al menos tienen un crédito al consumo. Las entidades financieras generalistas tienen más o menos un quinto de este pastel y lo demás lo hacen la gasto de entidades especializadas. En la siguiente slide vais a ver que la financiación de vehículos, que es lo que nos tenemos a centrar, predominan normalmente mayores de 35 años con ingresos de 40.000 euros al año. Esto es lo que he venido a decir antes, de que la financiación no es síntoma de falta de recursos para hacer una compra, sino que es síntoma de que los mercados están animados y gracias a ello, gracias a la financiación, se consumen no solamente más vehículos, sino de más alta gama o de mejor cubrir las necesidades familiares, etc. La cuota media de estos préstamos se sitúa en 267 euros y estamos viendo, y como ha dicho Eduardo hace un momento, este año no está siendo un buen año. Pese a ello, vamos a andar el millón de coches vendidos y vemos que la financiación está realmente teniendo su cuota de mercado importante. Y para eso, en la siguiente, vamos a ver que hay dos tipos de entidades, lo que llamamos las captivas y las generalistas. Las captivas son las entidades financieras que las propias marcas ponen capital para desarrollar esas entidades y sufragar las financiaciones de sus propias ventas. Y las generalistas son las entidades que nos dedicamos o bien a apoyar a marcas en el desarrollo de estas actividades o financiar de manera genérica en el mercado de los concesionarios o especialistas de compra de internet. Ahí veis un poco la diferencia de las entidades, las conocéis a casi todas. En la siguiente, que yo creo que nos empezamos a meter ya un poco más en materia, lo que vais a ver es los tipos de financiación de un vehículo. Hasta ahora, la compra de un coche era la petición de una cantidad de dinero a un tipo de interés determinado en una duración, el famoso cajete que hemos estudiado todos. Ahora no es así. Ahora hay muchos tipos de préstamos, de promociones con multiopción o alternativas, como puede ser el leasing o el hunting, que no voy a hablar porque mi compañero va a desarrollar muchísimo mejor, pero que son distintas opciones por las cuales se puede adquirir un coche. La verdad es que en España todavía el préstamo tiene una parte importante porque la duración de las operaciones de crédito está bastante por encima de la media de los seis años. Entonces, normalmente, eso quiere decir que una cuota a corto plazo no todo el mundo puede hacer frente a ella y por eso las ofertas que se hacen a nivel de multiopciones o leasing o hunting, que suelen ser tres o cuatro años, pues no son las que todo el mundo puede acceder y no son las que más volumen están desarrollando en este momento. En la siguiente slide vamos a ver, ya hablando del futuro de la financiación de los vehículos. Vemos distintos criterios por los cuales los mercados van a crecer, los productos que están, cómo están evolucionando. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el crédito solo no es una diferenciación, lo que está triunfando es el hacer un paquete adecuado a las necesidades del cliente. En este momento de pandemia, por ejemplo, por hablar y poner un ejemplo que ilustre esto que estoy diciendo, pues han sido muy apreciados los seguros, cosa que a veces en otros momentos se han criticado, los seguros que van con los créditos, pues han sido muy apreciados, tanto por la gente que tenía arte que ha podido hacer frente a mensualidades gracias a tener asegurado su crédito, cómo la gente que ha tenido que sufrir la propia enfermedad, el COVID, y los seguros que tenían conjuntos con la operación de crédito, le han cubierto todas las mensualidades en caso de haber adquirido el COVID o estar de baja por el mismo. Entonces, claro, esto, como decimos en España, nos acordamos de Santa Bárbara cuando clona, pero en este caso ha tronado y vemos que este tipo de productos, estos paquetes que se han ofrecido son los que marcan un poco la diferencia en el mundo del crédito. Bueno, y el futuro de la financiación, ¿por dónde va? Pues seguimos pensando que tenemos que estar muy pendientes de la experiencia cliente. Es un poco redundar la información que he dicho antes, pero antiguamente lo que veíamos en este sector era más o menos la capacidad de pago. que tenía un cliente, ahora no, ahora nos acercamos más a ser más que una simple operación de crédito, es un servicio, es un medio de pago, normalmente, en los concesionarios, donde no es tan importante ya solamente la cuota, sino los servicios que estás dando, y todo esto lo estamos aprendiendo a través de los propios clientes y la conversación que los propios concesionarios nos transmiten de las necesidades que tienen los mismos. Y a través de distintos productos podemos acceder a una gama de productos que se acercan muy satisfactoriamente al cliente. Por ejemplo, un ejemplo más para ilustrar, pues es el hunting a particulares. Normalmente no habíamos pensado o no se había pensado hace unos años en que un particular pudiera alquilar un coche porque el hunting en principio era un tema para las empresas, para tener un orden en la gestión de sus flotas, etc. Y ahora lo que vemos es que primero con los autónomos y luego incluso particulares están viendo, han tenido un servicio total y absoluto que cubre su necesidad y se está desarrollando muy fuertemente, sobre todo nosotros lo estamos viendo en marcas más premium. Pero todo esto, sin olvidar la palabra de moda, que es la digitalización. Todo esto cada vez va a tener que ser menos manual y mucho más a través de sistemas de digitalización, o sea, de online, de trabajo donde el cliente pueda acceder a los productos y servicios con una rapidez y una sencillez muy rápida. Hay todavía dificultades, ¿no? Por ejemplo, para hablar y poner ejemplos, que a mí me gusta poner ejemplos, pues la verificación de que la persona que está comprando el coche y su DNI son los que corresponden para evitar fraudes, pues eso todavía en digital, pues a veces no está totalmente desarrollado por todas las entidades y pueden ocurrir fraudes que dificultan un poco el desarrollo de este tipo de evoluciones. Pero que no cabe duda que ya más del 60% de los clientes están intentando entrar directamente en la digitalización, en la petición de estos servicios, cuando ya los concesionarios normalmente ofrecen estos digitalizados. Y con esto, he querido ser muy rápido, dejo las preguntas para luego y espero que os haya interesado esta breve exposición del mercado del automóvil y del mercado del automóvil. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Si te parece, Manuel, cambio y directamente entramos con lo que nos quieres contar. Vale, pues fenomenal. Hola a todos. Yo vengo a hablaros un poco del mercado en general y haré un focus bastante importante en lo que es el mercado del renting. Entonces, si pasamos un poco la presentación, pasamos a la siguiente. En este gráfico, lo que he intentado reflejar son las matriculaciones en España y el parque total de automoción. El parque total de automoción es un dato, son 28 millones más o menos, pero sigue creciendo, sigue creciendo a pesar de bajadas o en el número de registraciones por año. Sigue creciendo porque cada vez tenemos un parque más antiguo y al final esto afecta a valores como sostenibilidad, emisiones, etcétera, etcétera. Ese es el gráfico naranja que estáis viendo. En el gráfico verde lo que hemos mostrado es tanto el impacto que va a tener COVID en este año con un importante retroceso versus el año anterior que estimamos en un menos 34% en todo el sector de automoción. Y luego pensamos que irá recuperándose progresivamente hasta alcanzar los valores de 1,4 que dicen los expertos que es más o menos el tamaño que deben tener nuestras matriculaciones anuales según la población española. Bueno, esto es lo que ha pasado en las matriculaciones en general. Si pasamos la slide, vamos a ver qué ha pasado en las matriculaciones. Pasa la slide... Perfecto. Sí, perfecto, Javi. Perdona porque lo veo fatal en el móvil y me falla la vista. Bueno, pues en las matriculaciones en el mercado del renting vemos que solo, y pongo este solo entre comillas, retrocede en un 18% frente al 34% que vemos en las matriculaciones generales. Bueno, ¿por qué el renting tiene un retroceso bastante más pequeño? El renting suele ser un valor ancla, un producto ancla en épocas de crisis. Porque cuando no dominas muy bien cómo va a evolucionar el mercado, no controlas cómo va a evolucionar tu negocio, no controlas a nivel particular cómo van a evolucionar tus finanzas. Pues normalmente comprarte algo en alquiler prima sobre la compra. Lo podemos ver en la vivienda y lo podemos ver también en el sector de auto. ¿Y esto por qué es? Porque cuanto mayor incertidumbre hay sobre motorizaciones, emisiones, energías alternativas y demás, comprarte un activo, un coche que en tres años o en cuatro lo devuelves y aquí no ha pasado nada, pues realmente es bastante atractivo y ya solo como valor de suprimir todos los riesgos asociados a la compra de un vehículo, excepto el financiero que hay que pagar la cuota, por supuesto, pero suprimir todos los riesgos asociados a ese activo, pues realmente es un valor en sí. Si pasamos a la siguiente slide, bueno, en el mercado vemos que estamos rondando las 200.000 matriculaciones, como estaba diciendo Javier, y que esperamos ese retroceso y esa recuperación. Pero lo que sí que vemos es que cuando preguntamos a nuestros clientes cuál es su intención de compra, en qué tipo de financiación, vemos que el renting mayoritariamente es lo que deciden nuestros clientes de futura compra, ¿no? Vemos que el leasing financiero, el leasing conocido por todos, pues pierde un poquito de cuota de mercado y en lo que llamamos el off-right purchase, que es la compra directa, que siempre va financiada por detrás, simplemente es que para nosotros es una compra, luego lleva algún tipo de préstamo o financiación por detrás, pues también ha perdido un poco frente al renting, con lo cual vamos ganando cuota de mercado. Todo esto que os he hablado son matriculaciones y matriculaciones, pero en realidad el renting, dentro de que nos importan las matriculaciones y que se van a caer un 18% en nuestro sector, lo que más nos importa es la siguiente slide, Javi. La siguiente slide lo que muestra es el parque del renting. ¿Cuántos vehículos hay en renting en España? La línea roja. Y en España vemos que en el 2019 había 711.000 vehículos en renting y que esperamos cerrar el 2020 en 740.000. Los que tengan una calculadora al lado es más o menos un 4 o 5% de crecimiento. Y entonces la pregunta del millón que nos deberíamos hacer es cómo es posible que tus matriculaciones anuales caigan un 19% y que tu flota vaya a aumentarse en un 4%. Al final la flota es lo que al renting le da el pasar una cuota. Cada coche de flota estás cobrando una cuota. Y lo más importante es proteger esa flota. Entonces, ¿qué está haciendo el mercado del renting a día de hoy para proteger esta flota? Pues está tratando de prolongar los contratos de forma que los contratos no te devuelvan coches este año sino que te los devuelvan el que viene o el siguiente. Esto abarata un poco la cuota y lo que hace es proteger al mercado en general. De forma que el mercado pues es bastante resiliente a la caída tan brusca, ¿no? A caídas bruscas. Obviamente, si la economía española va hacia abajo como podemos ver en los años 2012-2013 pues el número de coches al final cae, ¿no? Pero en periodos de incertidumbre de tres meses, cuatro meses, seis meses o incluso hasta doce meses el renting es un producto bastante resiliente y aguanta bastante bien. Lo que veis abajo es un poco la progresión de Arbal que la verdad vamos ganando cuota de mercado y ahora mismo pues somos los líderes del sector. Si pasamos a la siguiente slide vamos a entender también un poquito más de por qué seguimos creciendo, ¿no? La siguiente slide es un gráfico de cuántos private leads ese famoso crecimiento en individuos en renting a particulares frente al total del mercado está teniendo el sector. Y como veis la barra como decía Javier era muy bajita, muy bajita, muy bajita hasta el 2017 empieza a despertar en el 2018 y vemos claramente como en el 2020 pues hay 90.000 coches puros private leads que realmente están inyectando bastante crecimiento a la flota. Y una de las preguntas es ¿por qué antes no? y ahora sí pues, ¿no? Pues mirad la realidad es vale el renting a particulares no tiene los beneficios fiscales que puede tener en lo que es a grandes empresas, ¿no? Pero conceptualmente la sociedad cambia la sociedad cambia de propiedad a uso y esto favorece el renting claramente dado que es un pago por uso clarísimo y lleva así muchos años y la sociedad está primando los servicios por encima del activo con lo cual el renting va acompañado de un montón de servicios que el individual la persona al final pues tiene un beneficio por ellos, ¿no? Muy bien luego hay otro componente ¿no? Este es el sociológico luego hay un componente que es el riesgo lo he hablado antes y el riesgo de un renting que si se puede entrar en Madrid que si el diesel ha muerto que si ahora hay que pasarse todos a un tipo de combustible no, este combustible también es malo porque es fósil solo puede ser electrificación pero hay otras energías alternativas que también están primando digo todo esto al particular ¿qué le hace? Bueno, pues un particular cuando se compra un coche mentalmente tiene 8 años porque la gente se compra un coche y normalmente pues lo tiene 7-8 años de media luego lo vende y el coche está a 14 años pero de un coche nuevo está 7-8 años bueno, pues conceptualmente ese riesgo lo voy a cortar porque yo dentro de 7 años no sé si voy a poder entrar en Madrid o no o en Barcelona o en Bilbao o en Valencia y el renting lo que le está dando es esa posibilidad de, pues tengo el coche que quiero a día de hoy es atractivo a día de hoy no tengo ninguna restricción y sé que en 3 años estoy seguro y dentro de 3 o 4 años pues vendrá el siguiente coche y me quedaré tan tranquilo ¿no? con lo cual hay un tema de riesgo bastante importante que es que lo estamos quitando también al cliente particular y de ahí el particular cada vez lo ve más atractivo y por último lo dejo último pero muchos de vosotros lo pondríais el primero es el precio estamos en un momento en el que el mercado de segunda mano está funcionando en España el consumo acabáis de ver los 36.300 millones que acaba de mostrar Javier en créditos al consumo está fluyendo en España el crédito al consumo y esto ayuda radicalmente a la venta del vehículo usado y esto consigue que los renting que tenemos el coche cuatro años y luego lo vendemos vendamos el coche de una forma saludable y sin impactar en nuestra pianeta o cuenta de resultados y esto hace que consigamos unos precios muchísimo más atractivos para el cliente particular que antiguamente y esto se consigue gracias a la compra por volumen de forma que cuando tú consigues poner ofertas en el mercado un volumen elevadísimo aunque sea para particulares pues realmente consigues unas economías de escala que al particular le hace extremadamente atractivo por precio entra en el renting y de ahí que se justifique que sea una tendencia bastante buena y consideramos que va a seguir a lo largo de los próximos años y habiendo dicho esto y tratando de contaros un poco pues cómo iba el renting a individuales y el mercado en general y sobre todo el fijarnos cómo las matriculaciones pueden decrecer pero saludablemente el total del renting pues puede llegar a crecer a finales de este año yo también acabo aquí de forma corta y totalmente abierto a preguntas y el debate que será bonito Pues muy bien oye muchas gracias a los dos y pues yo 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 sí tengo varias cosas y lo primero Manuel que es que yo te he visto unas predicciones muy optimistas para 2023 das un mercado de 1,4 que ya me gustaría a mí las mejores previsiones dan FA que estamos dando que en el 23 según ha dicho el presidente del gobierno recuperaremos algo del pulso económico con lo cual nosotros estamos previendo que para 2023 tendremos 1,2 millones de coches que serán los coches que hemos matriculado que se han matriculado en 2019 pero bueno ojalá lleguemos al 1,4 que decías como sabes ahora mismo las previsiones más con el septiembre octubre que tenemos por delante pues van a variar van a variar sensiblemente pero la verdad es que somos optimistas tiene que haber una apuesta meridiana de España por el sector de la automoción realmente el PIB tiene una caída salvaje en lo que es turismo y hay que apostar a valores como automoción en España porque realmente es un componente del PIB muy elevado y es un componente que podemos mantener y asegurar si hacemos adecuadamente las cosas yo estoy a ver contigo pero lo que sí que es cierto es que este año el mercado difícilmente va a llegar a los 850.000 coches es decir una caída pues más o menos del 20% efectivamente hay algunas marcas que caen más otras caen menos nosotros en KIA por lo menos vamos a caer mucho menos pero lo que sí que es cierto es que bueno estoy de acuerdo contigo lo que pasa que la caída del PIB que tenemos acumulada en el primer semestre es del 22,1 y el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional están diciendo que al final el PIB cae a un 15 pero bueno vamos a ver vamos a ver qué nos depara efectivamente oye hay una cosa importante porque tú has hablado del private leasing del renting de particulares que primero es difícil saber cuántos contratos de leasing de renting a particulares hacen al año porque ya sabes que la DGT no lleva la estadística tú has dado ahí que de 700.000 de flota de renting unos 100.000 va a haber me parece que ponías en el 21 o el 22 de los 200.000 coches que se están vendiendo de renting al año más o menos tú cuánto crees que se está vendiendo de renting a particulares pues nosotros calculamos que es entre un 15 y un 20% tú crees que pueden ser unos 30.000 coches 40.000 totalmente si te fijas en la slide número 7 el crecimiento de private leasing ahora mismo hace crecer mucho la flota porque no tiene terminaciones entonces se asemeja mucho el crecimiento de flota a las matriculaciones de ese mismo año porque al no haber terminaciones es mucho más fácil verlo entonces ves que ha crecido del 19 al 20 pues de 51.000 a 90.000 que son esas 40.000 unidades que estás diciendo tú más o menos con lo cual por ahí por ahí y estoy de acuerdo en las predicciones que estás dando de 15-20% oye nosotros en KIA no hacemos mucho renting a particulares utilizamos otra figura que yo creo que tiene todas las ventajas que tú has hablado del renting a particulares yo quisiera que me dijeras un poco qué diferencias ves como puede ser la multiopción en la cual pues la cuota es menor tienes el coche cuatro años y al final de los cuatro años si quieres seguir con el coche sigues pagando lo puedes comprar o si quieres dejas de pagar y dejas de tener el coche ¿cómo ves cuál es para ti la principal diferencia y por qué triunfa uno y otro triunfa menos? A ver yo creo que a ver la multiopción a mí me parece un poco una copia del modelo de rendir a particulares ¿no? cómo se ha ido derivando para conseguir llegar a esos niveles de servicio que son los que fidelizan al cliente lo que le traen al concesionario y al final lo que puede llegar a dar margen y valor al cliente final con lo cual en modelos de negocios son parecidos yo creo que principalmente es el tema de la comercialización ¿vale? nosotros estamos comercializando de una forma un poco distinta a lo que es la marca con el concesionario ¿no? nuestra nuestra comercialización es mucho por web es a través de canales indirectos y partners indirectos como puede ser un canal bancario y esto te hace que tu producto llegue de una forma proactiva a muchísima más gente entonces yo le veo principalmente los canales de comercialización son radicalmente distintas la multiopción es un poco reactiva necesita que alguien llegue al concesionario para poderle vender el producto mientras que nosotros somos radicalmente activos en la comercialización a través de estos canales bueno lo que pasa que lo que sí que es cierto es que ahora sobre todo por el canal bancario como estabas diciendo pues el el renting y el canal bancario se ha convertido en un canal paralelo y alternativo a las redes de concesionarios con lo cual pues muchas veces las redes de concesionarios no están demasiado de acuerdo en que las marcas vendan directamente a estos canales bancarios y luego comercialicen los coches sí lo que pasa es que aquí honestamente depende mucho de la marca ¿vale? hay marca que vendiendo a través del canal bancario protege al concesionario y hay marca que destroza al concesionario vendiendo por el canal bancario ¿no? una vez que se negocia con la marca realmente va en la cultura de la marca la protección a su red y se puede hacer y de hecho lo hemos hecho protegiendo a la red de concesionarios y en alguna otra campaña sin protegerla ¿eh? no quiero decir que seamos ni buenos ni malos ¿eh? nosotros estamos aquí pues para vender y para tratar de dar valor al cliente final pero realmente hay marcas muy protectoras con la red y se pueden hacer este tipo de campañas con absolutamente todo el apoyo de la red de concesionarios a través de la marca Sí, sí completamente de acuerdo yo sé que hay marcas que lo hacen así oye pues cambiando de tercio Javier me dejas que ya veo que hay algunas tenemos algunas preguntas pero si quieres sigue introduciendo y ahora vamos Javier Dulacia ¿qué tal? ¿cuál es el futuro de la financiación? bueno ojalá yo lo supiera Eduardo ojalá ojalá que yo lo supiéramos pero yo yo pienso yo pienso que vamos a entrar en una temporada en unos años de profundos cambios estamos hablando ahora mismo de renting habéis hablado de renting a particulares nosotros estamos haciendo a través de partenariado renting a particulares con alguna marca premium con mucho éxito con mucho éxito que está canibalizando las operaciones de crédito normal y sin embargo con otras marcas con bastante dificultad y todo esto se asume al tipo de cliente la evolución del cliente y las posibilidades que tiene el cliente o sea un cliente como he dicho al principio de mi presentación que puede pagar un coche en 3 o 4 años pues a lo mejor no le importa tampoco meter el seguro el cambio de neumáticos etcétera etcétera y además tampoco le importa perder el valor asidual del vehículo lo que está buscando es un coche confortable para él y su familia y que pueda cambiarlo cada 3 o 4 años pero los españoles en general no todos tienen estas posibilidades entonces yo creo que la de concesionarios o las marcas también estáis trabajando en otro tipo de productos donde estáis intentando darle el máximo de servicios con la posibilidad de que luego ese coche incluso se lo pueda seguir quedando él a un precio distinto con una nueva financiación etcétera y yo pienso que como he dicho en la presentación vamos a pasar por una época donde vamos a tener que trabajar mucho en el valor cliente en las necesidades del cliente y sobre todo en la adaptación día a día de nuestros productos a los clientes o sea yo no tengo hoy una bola mágica que me diga el producto va a ser tal nosotros vendemos renting vendemos leasing vendemos todo tipo de productos con vosotros con Kia y sabemos perfectamente que de momento lo que es el crédito clásico sigue triunfando pero que poco a poco el cliente también le gustaría meter más cosas en su financiación estamos trabajando en meter seguros en meter otras cosas que el cliente si puede meter por ejemplo un seguro del automóvil de 3 o 4 años en su financiación global y eso le va a subir la cuota en 10, 15 euros o 20 euros pues él está mucho más tranquilo sin ver luego durante 4 años que le llega de pronto un seguro de la compañía de no sé cuánto dinero entonces estas cosas creo que hay que tenerlas en cuenta y trabajar conjuntamente en patenariado marcas y entidades financieras para desarrollar y adaptar los productos a los clientes al final al final lo importante es el cliente tú estás vendiendo coches a los clientes yo vendo financiación a los clientes y tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo para que tratemos bien a esos clientes si lo que pasa que Javier sabes lo que ocurre que es que yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y yo creo que efectivamente el servicio al cliente perdón la venta del coche al cliente tiene que aportar valores añadidos por lo que tú has dicho el seguro mantenimiento el cambio de neumáticos con lo cual cada vez más la venta de un coche con financiación ya sea multiopción o financiación normal clásica se puede parecer más a un renting privado lo que ocurre que es que luego la realidad es que yo veo las cifras y hablo en este caso de mi marca y es que veo que los clientes al final van a precio a precio a precio y no quieren que le metamos nada en el valor del coche y nosotros ofrecemos seguros mantenimientos y al final ni siquiera el 15% de las operaciones cuentan con estos seguros y mantenimientos entonces claro a mí muchas veces nosotros pensamos que el mercado va a pagar un sitio pero luego la realidad te dice que no que el cliente no lo quiere bueno yo estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo porque lo sufro con vosotros en el día a día pero también estoy de acuerdo en que las cosas están cambiando si vemos el número de seguros que tenemos de lo que se llama el CPI los seguros de protección sobre enfermedad muerte y tal estamos hablando del 85% y esto antes no era así hace 5 o 6 años estábamos en tasas del 30% meter otro tipo de garantías como la extensión de garantía etcétera era impensable es más muchas asociaciones de concesionarios incluso le ofrecían ellos ese producto fuera de las marcas y las marcas poco a poco han ido trabajando estos productos y los han ido metiendo y estoy de acuerdo contigo que no es un 80% que tendrá que ir subiendo y los vendedores tienen que ir sabiendo que poco a poco la diferencia no solamente son los coches la diferencia son también los servicios y yo creo que hay marcas y no te quiero pelotear pero una marca como la tuya que ha pasado a ser líder en la venta de particulares lo sabes perfectamente no es un tema únicamente de precio no es que tu coche sea mejor que otro coche que seguro que lo es es que vuestro sistema de comercialización y aprocha al cliente es muy bueno y el cliente ha expondido comprando más Kias que otras marcas y eso tú lo sabes y lo digo porque no es que te quiera vuelvo a decir no te estoy peloteando es una realidad que Kias es líder hoy en el segmento de particulares y es fruto de esto Eduardo tú no estás vendiendo más barato no estás tirando la casa por la ventana porque te pegarían un tirón de orejas tus coreanos y te dirían nosotros estamos aquí para fabricar y ganar dinero no para tirarlo y tú estás no solamente vendiendo coches sino que entiendo que estás ganando dinero y además con satisfacción del cliente eso es lo que se trata eso es lo que se trata y eso es el futuro nosotros podemos colaborar y creo que sí que nosotros estamos colaborando cuando digo nosotros no solamente estoy hablando de CTLM estoy hablando del sector de crédito a consumo porque unos trabajan con CTLM y otros trabajan con otros pero yo creo que es ahí donde tenemos que seguir trabajando en pro del cliente desarrollando en pro del cliente y no tener miedo a meter productos que ayuden a que el cliente esté más seguro y más confortable aunque la cuota le suba un poco no es un problema de cuota no es un problema de cuota una Coca-Cola en un hipermercado pagas 0.40 una Coca-Cola en una discoteca pagas 5 o 10 euros no sé cuánto y la Coca-Cola es la misma no es un tema de precio es un tema de justi precio y el cliente sabe valorar los servicios ¿quién mira el precio en Amazon hoy? nadie mira el precio en Amazon nadie los que son clientes de Amazon que me digan uno quién no ha comprado por el precio no todo el mundo compra por el servicio y cada vez los clientes están más acostumbrados a valorizar el servicio y las empresas que están funcionando hoy son empresas que valorizan el servicio valorizan la atención al cliente y valorizan realmente la parte comercial de sus empresas no hay que olvidar esto estoy de acuerdo hay que mirar el riesgo hay que mirar los costes estoy de acuerdo no estoy diciendo lo contrario pero yo creo que nos estamos olvidando un poco de ser comerciales y de ser buenos comerciales y en el sector del automóvil ha habido un momento y creo que lo digo con conocimiento porque ya son bastantes años que nos conocemos ha habido mucho mucho comercial que se ha convertido en despachador ha habido un momento que se han despachado los coches y ahora estamos en un momento donde hay que volver a vender los coches y creo que eso es lo que es importante vender el coche y el servicio para que el cliente quede satisfecho Javier aprovechando la verdad es que ponías vamos luego vamos a las preguntas pero ha sacado un tema que no me puedo no me puedo aguantar para lanzárselo a Manuel nos decías Manuel que una diferencia muy importante entre el private lease y la financiación con multiopción era el canal de venta y que estabais usando otros canales digitales bancarios ¿cómo se vende un coche sin verlo? es decir ¿cómo estáis logrando llegar al cliente final ¿cómo transmitís ese servicio del que hablaba Javier y esa calidad para convencer a alguien de que ese es el producto que al menos durante cuatro años o tres años va a aparcarse en su garaje? bueno primero hay un producto por detrás que es el fabricante ¿vale? y obviamente la gente los coches que terminas poniendo yo no tengo el producto el producto es el coche ¿vale? y lo que va a meter en su garaje es el coche ¿no? así que conceptualmente el cliente final tiene que sentirse confortable con ese coche tiene que gustarle ese coche y ese coche tiene que adecuarse a las necesidades que este cliente tiene personales ¿no? de movilidad personal también es cierto que hay mucho cliente que cada vez más prima más el concepto segmento que no el concepto coche en sí ¿no? o sea no quieren ese coche rojo con llantas de no sé cuánto no no lo buscan tan personalizado lo que están buscando realmente es oye yo quiero un segmento tipo B tipo C que son los más vendidos con lo cual son los que más hacemos en Private Lease por cierto y entonces lo que hacemos es cogemos un coche generalista atractivo y se lo acercamos a todos los clientes ¿dónde ponemos nosotros el foco? ¿o qué aporta Arval? pues Arval aporta la seguridad el servicio y la comodidad de tener absolutamente todo metido en la cuota porque cuando vamos a Private Lease realmente vamos con un producto cerrado de servicios y top 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 es decir todo incluido no queremos problemas de no es que yo tengo este servicio este otro no 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 tenemos un paquete que lo lleva todo y solo vendemos con todo porque si no el particular y el consumidor te puede generar problemas por no haber contratado servicios contigo que ya es paradójico pero sí que es así con lo cual conceptualmente ellos piensan en que el renting es un todo incluido y nosotros realmente lo que hacemos es incluírselo todo las empresas son más selectivas con los tipos de servicios que al final pueden meter o no en la cuota pero en el particular es absolutamente todo tiene que tener confort por la marca confort por el segmento de coche que se está llevando y confort por la empresa que le va a aportar esos servicios que es Arval y que pues en el renting estamos bastante bien posicionados es muy buena en el renting es muy buena de todas maneras Javier si me permitas responder claro me permites la pregunta concreta era donde ve el cliente ese coche y la respuesta es muy simple en el concesionario totalmente en el concesionario o sea el cliente va a comprar en la compañía de renting o la de leasing o la que sea pero va a ir al concesionario va a estar con el vendedor del concesionario y pobre vendedor lo único que no sabe es que él ya tiene decidido cómo hacer esa esa compra o esa financiación de ese vehículo pero va a estar una tarde del sábado con un vendedor viendo el coche que le corresponde con los colores que quiere y los accesorios y luego los pedirá en la compañía eso es así no hay luego los pedirá en la oficina bancaria pero luego a lo mejor se lo entregan en ese concesionario está claro Javier gracias porque es una muy buena aclaración y nos lleva a la realidad efectivamente al final este concepto del showrooming no hablabas de Amazon y es una cosa que pasa yo me acabo comprando la bicicleta por Amazon pero la fui a ver a la tienda donde al final no la compré es un poco quizá estamos en un momento en el que todo esto tendrá que aterrizarse y encontrar el equilibrio pero es así Joaquín Mouriz desde YouTube nos hacía varias preguntas la verdad es que le estamos respondiendo en realidad pero vamos os leo directamente y cualquiera de los dos le recoge el guante él dice por todo lo que estamos hablando se tiende más al pago por uso que a la propiedad si a eso añadimos el problema de la sostenibilidad y el cambio climático como veis el mercado de auto dice financiación venta y renting para el futuro es decir hacednos un tiro un tiro a triple y contadnos un poco que veis en el futuro yo creo que lo habéis contestado en parte pero seguro que tenemos alguna óptica más bien empieza empiezo yo venga Javier bueno yo pienso yo pienso que es una pregunta muy interesante y es un poco va en la línea de lo que yo antes he dicho que hay que reflexionar aquí al final le estamos hablando de una marca que tiene una fábrica que intenta tener el máximo volumen de vehículos para tener el mínimo precio esto es lo que hace muchos años le llamábamos la genialidad de Super López intentar buscar la máxima eficiencia en la fábrica para poder luchar mejor con tu competencia perdona Javier Super López a lo mejor no lo sabe todo el mundo era López de Arriurtúa que fue jefe mundial de compras de General Motors y luego pasó a Volkswagen cuando se armó la mundial con una demanda cruzada entre las empresas por robo en teoría de cerebros perdona buena aclaración a veces me olvido de la edad que tengo y estas matizaciones es que los jóvenes a veces no nos damos cuenta tienes toda la razón pero al final este López de Arriurtúa lo que dijo es ¿cómo voy a ser más eficiente en mis fábricas? y estuvo pensando y se dio cuenta que no solamente eran sus fábricas sino sus proveedores y lo que entonces propuso era la mejora de la eficiencia en sus proveedores para que percutieran menos costes y de esa manera ser más competitivo esto fue una evolución y ahora yo creo que más o menos con otra porque esto ya lo hace todo en las marcas estamos viendo fusiones etcétera etcétera para desarrollar mayor eficiencia y además hay un año desde concesionarios que se comprometen por otro lado a hacer una serie de compras con lo cual hay al mente hacia el círculo o sea yo quiero ser eficiente pero tengo que pagar lo que estoy fabricando comprometo una serie de concesionarios mundial o lo que sea a comprarme lo que he fabricado a partir de aquí he cerrado mis costes con el beneficio que yo pienso y ahora si hay más pues veremos cuando fabrico cuando o de qué modelo esta es un poco la historia entonces ¿cómo va a exponder el mercado? esa es la incógnita nosotros que hacemos crédito stock para los concesionarios a veces vemos pues que en una marca hay una serie de modelos que están vendiendo a toda mecha y que se quedan sin coches y hay otros que se quedan estocados ahí que no hay manera de vender esto podríamos hablar incluso de colores pero este es el problema ¿y qué pasa entonces? ¿qué pasa entonces con esta ecuación? los valores residuales mueren la financiación sube los costes de financiación al estar más tiempo en las pólizas suben también las fábricas o sea las marcas o los representantes tienen que hacer campañas bajando precio o promocionando ventas para sacarlos esto de encima eso canibaliza sus propios coches similares para no sé qué o sea que no es nada fácil el puesto que un director de una marca tiene en cualquier país es bastante complicado parece que es muy fácil compra dos vendo a 100 lo del 10% y compra 10 y vendo a 100 y ya está no, no es así es muy complicada la gestión y yo creo que ahí es una ecuación que vuelve otra vez a tener que ponerse en reflexión ¿por qué? porque los valores residuales los vehículos eléctricos por ejemplo ¿cuál es el valor residual de un vehículo eléctrico? yo no lo sé si alguien lo ha calculado todavía hay algunos como puede ser algunos fabricantes que tienen garantías sobre sus baterías a largo plazo que pueden dar bastante tranquilidad al que compra ese vehículo pero hay otros que no garantizan esas baterías tanto tiempo entonces ¿qué vas a hacer? ¿pasarle el problema a una compañía de Hunting o en otra operación? sí pero la compañía de Hunting nos acaban de decir que necesita ganar dinero con los vehículos de ocasión si cuando mueren estas baterías a los cuatro años ha de comprar unas baterías nuevas que valen el 50% del valor del coche esa compañía de Hunting no va a ganar dinero con lo cual los costes van a subir entonces creo que hemos de sentarnos a flexionar a ver bien claramente cuál es la calidad de los productos a apostar entre las buenas marcas las buenas entidades para desarrollar buenas políticas cliente yo soy un convencido un convencido de lo que es el valor cliente y permitidme que me extienda porque voy a decir algo que casi todos conocéis pero yo es que lo he visto en directo en Estados Unidos hay una hay un hay un de tiendas de alimentación perecedera que se llama Steve Leonard y Steve Leonard tiene una piedra en la entrada de todas sus tiendas que pone punto número uno el cliente siempre tiene la razón punto número dos si no la tuviera volver a leer el punto número uno y eso yo lo he visto o sea yo he estado ahí en esas tiendas y la tienen tienen una piedra en todas las entradas y esto que yo he visto en el año 90 y pico es lo que creo que aquí en Europa tenemos que darnos tenemos que empezar a pensar muy 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 mucho en el cliente el cliente no es la gente ya como yo el cliente es gente acostumbrada a informarse en internet tiene más información muchas veces que el vendedor del propio concesionario analiza de manera distinta y no tiene los mismos ingresos tal vez que nosotros teníamos en nuestro momento para comprar un coche tampoco tiene la misma vocación para tener el coche entonces creo que hemos estado muy atentos trabajar mucho pero muy enfocados muy muy enfocados al valor cliente al cliente y a los productos y sin tener miedo a vender más productos juntos para satisfacer esas necesidades del cliente para mí va por ahí la respuesta y muy interesante Javier oye Manuel además de lo que nos vayas a contar te voy a lanzar la segunda pregunta la siguiente pregunta que teníamos en Youtube porque precisamente Javier además introducía este tema es importantísimo decía hablando del coche eléctrico cuál es el valor residual de esta tipología novedosa de vehículos así que te dejo la pelota votando en los dos en los dos sentidos bueno yo creo que el anterior había hecho una matización de ir hacia el uso abandonar la propiedad de ir hacia el uso el ir hacia el uso es ese paquete de servicios que está hablando Javier y yo creo que todo el mercado de automoción financieras y marcas están yendo conjuntamente hacia ese uso de forma que las marcas cada vez más se están acercando a los modelos tradicionales de renting que teníamos pues prácticamente todos los servicios incluidos pero lo podemos complementar con más servicios como como es la protección de pagos y la protección por enfermedad y el concepto uso es algo que todas las marcas ahora mismo están explorando el modelo de negocio ¿cuál es el problema con el modelo uso? pues que a día de hoy el único modelo que por pago por uso que ha sido exitoso pues por ahora es el renting ¿vale? porque el resto de modelos de un uso mucho más compartido y demás tienen un beneficio económico bastante bastante de día en la cuerda floja ¿no? con lo cual hay que conseguir o la automoción tiene que conseguir llegar a ese uso de una forma rentable y de forma que acerquemos al cliente final lo que necesita y lo que quiere pero sin perder dinero por el camino ¿no? porque al final todos somos empresas y esa transformación es brutal difícil porque ahora mismo yo creo que el cliente final tiene claro ya lo que quiere el cliente joven ha visto una nueva forma de moverse sobre todo en las grandes urbes pero las grandes urbes van a ser el 70% de la población terminará viviendo en una gran urbe con lo cual la movilidad de la gran urbe y los productos orientados hacia la gran urbe pasa a ser absolutamente crítico en nuestro sector dicho lo cual lo linko con la urbe y con la sostenibilidad que también hablabas y con el vehículo eléctrico voy a terminar metiéndome en el vehículo eléctrico entonces en la gran urbe la sostenibilidad y la emisión de gases es critiquísima ¿no? por motivos de salud pública ahora con el COVID parece que otros problemas han quedado absolutamente tapados ¿no? y sobre todo el aire en las ciudades ha mejorado impresionantemente pero la realidad de eso es necesitamos coches que emitan menos que vayan a esa urbe pero la realidad es que el mercado 100% eléctrico ahora mismo supone un 1,6% de las matriculaciones en renting un 1,4% corrígeme Javi si me equivoco en lo que es en el total con lo cual ahora mismo el consumidor a pesar de ir a vivir en una ciudad y a pesar de que necesita esa sostenibilidad realmente no está demandando ese vehículo eléctrico ¿qué está produciendo esa falta de demanda por parte del consumidor final que es el que tiene que mandar el cambio en la sostenibilidad y en la energía del futuro entonces pues todavía se está viendo una hibridación que está bien porque cumple y le quita los miedos asociados al vehículo eléctrico y ahí vemos que va creciendo la hibridación en unas tasas bastante bonitas ¿no? llegando incluso si contamos todo pues a un de un 15 a un 18% y eso está bien entonces luego las marcas las marcas necesitan electrificar porque es que el protocolo de Kioto y la comunidad económica la Unión Europea le ha puesto unas multas y unos protocolos de actuación de emisiones de CO2 que o vende vehículo eléctrico o realmente hay muchas marcas que van a tener multas millonarias ¿no? pero necesitan que el consumidor final termine pidiendo ese vehículo eléctrico y por último el valor residual ¿cuál es el valor residual de un vehículo eléctrico? y aquí lanzo una pregunta súper fácil yo vendo vehículos eléctricos el renting tiene la tasa de venta de vehículo eléctrico superior a la tasa del mercado Arbal tiene el compromiso con la sociedad de vender el doble de market share que el vehículo eléctrico con lo cual si está en 1,4 yo como mínimo tengo 2,8 y además lo supero gracias a Dios dicho lo cual yo impulso el eléctrico pero la pregunta del millón es ¿tú te comprarías hoy un vehículo eléctrico de hace 4 años? pues hay varios oyentes hay gente que va a contestar no, no, no los eléctricos de ahora son infinitamente mejores que los eléctricos de hace 4 años pues eso te destroza el valor residual te lo destroza porque claro estás poniendo un vehículo eléctrico con una autonomía infinitamente menor que la tecnología ha conseguido avanzar y que el impulso de los fabricantes ha conseguido meter en el mercado entonces a día de hoy el vehículo eléctrico pues al menos desde el punto de vista del valor residual está francamente casi subsidiado por la responsabilidad social corporativa de las empresas de renta de forma que tratamos de asimilar en vehículo eléctrico o al menos para llegar a una tasa que consideremos razonable tratamos de poner el mismo valor residual para hacer atractiva la oferta ¿por qué? pues porque creemos firmemente en el vehículo eléctrico y porque creemos firmemente que hay que conseguir una tasa superior de vehículo eléctrico entre todos los consumidores y que la mejor forma de hacerlo es que lo conduzcan y que lo vayan usando y espero haber contestado a la pregunta a mí me gustaría hacer alguna matización si puedo Javier sí claro que puedes vale primero es que se me había pasado totalmente a responder a la pregunta del tema del uso Manuel yo pienso que el uso se referían más a un patinete el tema de tener un coche como puede tener alguien un patinete o puede tener una bicicleta o una pequeña moto según que urbes y esto ha tenido según que ciudades éxito según que ciudades no el car sharing en algunas marcas en otras no entonces yo creo que el pago por uso es algo que muchos de los que vienen ahora tal vez con vehículos eléctricos chinos van a intentar imponer otra vez en las ciudades para poner a disposición sus lotas de vehículos y puede ser que tenga un cierto éxito puede ser lo de vehículos chinos habrá que verlo no no estoy de acuerdo contigo Eduardo he dicho que algunos intentarán poner como el que está poniendo un patinete tú sabes la anécdota de Barcelona sí pero no es lo mismo patinete que vehículo porque yo he llevado varias marcas chinas y tienen muy difícil entrar a Europa por no decir imposible sí 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 estoy de acuerdo pero bueno tienes marcas como MG que a lo mejor intentan utilizar antiguas marcas europeas para hacerlo no lo sé pero estoy de acuerdo contigo no estoy discrepando pero digo que es lo que se va a ver por uso yo no creo que se vea otra cosa por uso la anécdota de Barcelona con las bicicletas fue que todo el mundo bajaba hacia el puerto en bicicleta pero nadie subía hacia el tibidabo con ella o sea tuvieron que poner camiones para hacer transporte de bicicletas de abajo arriba o sea que eso eso es eso es así no es no es un servicio ad hoc a lo de las grandes ciudades y luego hay otra cosa que en cuanto al vehículo eléctrico que no tiene la culpa el vehículo eléctrico pero el otro día salió en prensa no sé si todos tuvisteis la posibilidad de verlo que decía que había una encuesta que decía que ahora los españoles preferían comprar un coche por mil euros o dos mil euros que ir en autobús atención a esto porque esto va contra la contaminación además venía explícita la pregunta de bueno y la contaminación que decía mira yo prefiero contaminar a coger el COVID en un autobús o sea que cuidado que estamos en un momento que nos va a dar unas tendencias y yo creo que no van a ser las tendencias definitivas pero son las tendencias o más que tendencias las alidades del momento perdonad si me vais a permitir que yo voy a poner aquí la cuña Javier déjame un segundo antes perdona que es que tengo a Joaquín Joaquín Mouris nos estaba repreguntando y entonces él decía simplemente yo creo que lo habéis respondido ¿no? decía financiar es comprar el rating el renting es algo parecido a una propiedad con ventaja y dice fíjate que aquí a lo mejor tenemos a un futuro consumidor un consumidor del 21 pago por uso no es renting es no tener un coche en el garaje y la pregunta que tenía es sin coches en los garajes ¿cómo se sostiene el ciclo total? yo creo Javier que era un poco lo que has contestado es decir no vamos a un coche para ti sino a cómo un coche para cada 10 personas hace que todo este ciclo se mueva simplemente yo creo que lo has contestado pero exacto pero le doy la razón a Eduardo de que atención tú no vas a poder hacer un coche al uso con un All-Royce vas a tener que hacerlo con un coche de un precio muy limitado y atención a lo que vas a llevar circulando y la peligrosidad que puede tener esto ahí lo dejo porque no lo conozco yo ahí también quiero decir que que van van a coexistir yo creo que un pago por uso tiene sentido sobre todo tiene sentido en las ciudades donde es mucho más fácil encontrar los usuarios para llegar a compartir ese vehículo y que va a ser absolutamente compatible con otro tipo de tradicional de tener tu coche otro tipo de desplazamientos etcétera etcétera al menos durante bastante tiempo sí con respecto a todo esto si yo quería hacer algunos comentarios porque con respecto al pago por uso nosotros hicimos una exploración en el mercado hace 4 o 5 años y pusimos algún modelo por pago por uso que le poníamos un 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 aparatito al coche y sabíamos cuántos kilómetros hacía el cliente y le cobrábamos por ese uso solo es decir el cliente tenía el coche en el garaje y solo le pagaba por lo que usaba la verdad que no tuvo mucho éxito y ahora pues como sabéis nos hemos metido en el tema del car sharing hemos lanzado Weebel hace dos años y bueno es cierto el tema del car sharing está subiendo cada día más ya llegaban lo que estabas tú diciendo Javier vientos de China que decían que la gente iba a utilizar menos el transporte público iba a utilizar más el transporte privado y el car sharing y de hecho el car sharing subía en China y aquí también lo hemos notado nosotros hemos notado nosotros que desde junio hasta ahora cada vez con Weebel hacemos más viajes y hemos sacado un nuevo producto como es Weebel más que es de larga duración y la verdad que tiene mucho éxito pero lo que sí que es cierto en cuanto a los vehículos eléctricos es que y yo en parte estoy de acuerdo con Manuel es decir al final nos han obligado a llegar aquí hoy la demanda no es del todo cierta es una demanda falseada porque un regulador porque el regulador ha dicho que hay que vender coches eléctricos y la gente se tiene que comprar coches eléctricos entonces los fabricantes vamos a reducir la oferta de coches de combustión y vamos a aumentarla de coches eléctricos a día de hoy acumulado a agosto se han vendido 8000 coches eléctricos en España lo cual supone 1000 coches más que el año anterior y 8000 coches híbridos enchufables que supone el doble que el año anterior lógicamente todo esto un 60 un 70% son flotas y casi todo efectivamente como te ha dicho Manuel renting pero es que el mercado eléctrico todavía tiene que evolucionar mucho más porque tiene que haber un mercado de segunda mano pero todavía hay falta que la gente se acostumbre igual que hoy la gente se está acostumbrando a pagar 5 euros al mes y utilizar Spotify a pagar 10 euros al mes y ver en stream en las películas pues tendrá que llegar a un momento en que se tendrá que acostumbrar a que el coche eléctrico sea más habitual que es cierto que hoy tenemos muchas barreras la infraestructura de recarga en España es una una de las barreras más grandes por eso quizá el coche híbrido enchufable está creciendo mucho más porque te permite entrar en el mundo eléctrico pero sabes que nunca te va a dejar tirado porque tienes un motor de combustión pero como decía el mercado veo del coche eléctrico tiene que evolucionar mucho más porque tú me has preguntado tu pregunta Manuel ¿tú te comprarías un coche eléctrico hace cuatro años? sí sí me lo compraría ¿por qué? porque si lo voy a utilizar en ciudad porque realmente poco a poco la gente el consumidor se tiene que dar cuenta que no hay en falta autonomía de 400 kilómetros de 500 sobre todo si vas a utilizar solo el coche en la ciudad con 100 kilómetros te basta y te sobra tú con 100 kilómetros puedes perfectamente utilizar el coche toda la semana en la ciudad cargarlo tranquilamente el fin de semana en casa o en la oficina todos los días o donde puedas pero tienes el coche cargado y con 100 kilómetros te da de sobra eso sí en cuanto haces un viaje necesitas más autonomía y tampoco tanta si hubiese infraestructura de recarga con supercargadores adecuados para poder cargar esos coches que hoy no lo hay pero cuando el consumidor se vaya acostumbrando al coche eléctrico yo creo que los valores residuales subirán porque sí que es cierto hoy que se penaliza mucho el valor residual de los coches eléctricos y ahí los fabricantes también tenemos un problema a la hora de hacer un precio adecuado en el renting en los coches eléctricos porque tú lo sabes perfectamente el precio gira en torno al descuento o al valor residual entonces aquí tenemos que balancear esas dos variables entonces claro al no tener un valor residual adecuado hace que quizás los coches eléctricos no sean tan competitivos hoy en día pero bueno entre que las baterías de litio bajarán entre que el mercado de UVA de eléctricos mejorará pues todo esto se irá acomodando como me ha ocurrido con el tema que he dicho de Spotify de Netflix etcétera despliegue de infraestructura al menos en la parte que le puede tocar a EDP como cuarto operador en España yo creo que hay varias cosas que decíais todos y que son muy importantes pensando en el cliente porque es en quien al final hará que se despierte esto yo me gustaría siempre rompo una lanza sobre esto al coche eléctrico no se le puede mirar con ojos de coche de combustión entonces esto no funciona es como mirar al teléfono móvil con ojos de un teléfono fijo es imposible son puntos diferentes la pregunta sería yo la pregunta Manuel al final es al contrario no es cuántas personas que ya tienen un coche eléctrico venderían ese coche para comprarse un coche tradicional es decir las personas que ya han dado el paso y que han acostumbrado su movilidad a esta nueva fórmula cuántas de esas están arrepentidas diciendo me equivoqué me obligaron a esto por lo que sea yo creo que esa pregunta a los clientes quizá bueno yo estoy de acuerdo contigo poca gente que empieza a conducir en eléctrico da el cambio a combustión lo que pasa es que es complicado es una historia complicada es una historia en la que hay que sumar muchas cosas yo la verdad es que uno un poquito todos la pregunta era un poco provocativa obviamente porque al final los valores residuales estaban penalizados pero la realidad es que yo por ejemplo llevo un híbrido enchufable si lo puedo enchufar puedo ir 100% en eléctrico en mis traslados de lunes a viernes en todo al 100% de mi tiempo tengo más o menos conduzco unos 60 kilómetros al día lo tengo calculado y con el híbrido enchufable que tengo lo puedo hacer perfectamente siempre y cuando tenga capacidad de carga diaria mi problema es que en fin de semana no tengo esa capacidad de carga con lo cual necesito el de combustión y por eso yo creo que la gente se está yendo al híbrido al híbrido enchufable vamos a poner un cargador en tu garaje Manuel necesitas en tu garaje en tu casa poner un cargador a mí me gustaría añadir dos cosas la primera estoy totalmente de acuerdo con Eduardo en que las cifras que hay hoy son ficticias son cifras provocadas por Europa por Europa pero yo llevo 13 años yendo al congreso de la NIDI en Estados Unidos y cuando los concesionarios que vienen con nosotros si tú Eduardo has venido alguna vez hacen la pregunta bueno y qué opinas de los coches eléctricos porque en la presentación del director internacional nunca existe nada eléctrico es como que nos miran con mala cara diciendo de qué estáis hablando es que ni en California los Teslas están funcionando en un número significativo ni lo siguen no quieren ni saberlo y cuando hablamos de cuál es la pregunta que para mí es cuál es entonces el combustible del futuro muchos dicen no lo sé otros te dicen puede que la pila de hidrógeno pero muchos te dicen el eléctrico casi no seguro que no entonces yo no tengo la verdad no lo sé simplemente estoy transmitiendo lo que a mí me han transmitido en un congreso donde van miles y miles de contesionarios americanos vuelvo a decir que es un mercado distinto al europeo pero yo creo que que ahí hay mucho que avanzar todavía con este tema el híbrido para mí no es eléctrico yo yo parto de la base el híbrido enchufable quieres decir sí el híbrido enchufable para mí no es eléctrico yo discrepo discrepo de ti porque yo de vez en cuando conduzco eléctrico otra vez es híbrido enchufable y el híbrido enchufable puedes ir 60 kilómetros en eléctrico perfectamente sin que se meta el motor de combustión con lo cual tú puedes utilizar el motor eléctrico en tu día a día y funcionar como un eléctrico sí sí totalmente de acuerdo pero por eso yo digo que para mí no es un eléctrico no es un eléctrico es un coche es un coche que tiene las ventajas que tú estás diciendo claro y para la Unión Europea tampoco vale porque emite entonces al emitir es uno de los que está en el 2040 hay que prescindir de él sí pero mira esto de la Unión Europea yo creo que hay que reflexionar un poco más porque creo que estaréis de acuerdo conmigo que si ahora nos compramos un Range Rover 5500 que tú conoces bien y le ponemos GLP por ejemplo pues podemos ir adelante de un Ayuntamiento de Madrid darle 5 golpes al acelerador sin gas con gasolina y nos quedamos tan pancho y tenemos la etiqueta que tenemos quiero decir que yo creo que tenemos que evolucionar ahí un poco todos tenemos que calcienciarnos sí pero eso ocurre con muy pocas unidades es decir yo el otro día hablándolo con los periodistas es decir hay muy pocas unidades de que sean coches muy potentes hay marcas que han apostado también por el gas Ibeco por ejemplo su flota de camionetas va con gas casi toda pero todo lo que sea reducir emisiones aunque sea con gas está bien para ir a una transición eléctrica en el futuro está claro no no pero espera que no estoy en contra no me vas a tachar de anti-ecologista no es eso lo que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo es que no creo que tenemos una definición en este momento de cuál es la combustión del futuro eso es lo que estoy diciendo tenemos que ir cerrando perdonando efectivamente tenemos que ir cerrando ya bueno Javier Manuel por supuesto Eduardo muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación hoy creo que ha sido interesantísimo esto se quedará colgado en redes sociales y lo seguirán viendo tiempo así que a tus preguntas provocadoras Manuel habrá mucha gente seguro que lo vea en el futuro y lo pueda responder y nada más Eduardo efectivamente Javier muchísimas gracias muchísimas gracias a los dos esperamos ver por el CEO algún día durante este año y nada y hasta siempre muchas gracias venga venga un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.